Conmigo es tu ilusión de vivir, tu mejor acción de cada peña. Pequeño ser que aprende a crecer, alma de tu alma repetida. Conmigo es tu sombra y tu luz, tu noche de miedo y tu alegría. Tu continuidad, tu culminación, una vida más para la vida. Una vida más, amanecer de la vida. Una vida nueva, latiendo en tu corazón.